día completamente british como podéis ver lo cual tampoco es de extrañar porque estoy aquí en las british isles las islas británicas y no me puedo quejar a pesar de todo porque está lloviendo menos de lo que debería estar haciendo así que dentro de lo que cabe puede incluso hacer a la contras no sé si recordáis allá por el mes de diciembre que tuvo que hacer uno por aquí cerca por cierto con con una lluvia infernal que me caía llegué a casa he hecho una sopa bueno espero que no me caiga una igual hoy porque con este hacía lo que tenemos puede pasar cualquier cosa bien he cambiado la cámara de sitio como podéis ver se ha llevado en un ganchito aquí en el manillar pero bailaba el módulo del micrófono de tal manera que bueno sería un poco a trompicones luego tuve que andar haciendo corte y confección con el archivo de audio y la verdad es que fue una pena así que nada he decidido que lo mejor es ponerme aquí en el pecho haciendo una ñapa porque el accesorio del pecho me lo dejo en madrid pero bueno la cuestión vamos a lo que vamos supongo que muchos de vosotros conoceréis la tienda barrabés barrabés es una tienda muy famosa en españa es una tienda cuyo origen está el valle de venas que en el pirineo aragonés en la provincia de huesca que era una tienda familiar en origen sigue siendo lo de hecho la empresa el nombre barrabés es un nombre como muy del alto aragón y se montaron una tienda de material de montaña deportivo ya sabéis que hay en el valle de venas que hay una estación de esquí muy famosa que se llama cerler y bueno creo que segundo para un momento creo que fue uno de estos bancos donde me agarré aquella mojada mítica en diciembre bueno pues los de barrabés fueron uno de los primeros quizá el primero tienda española así que se volcó en internet lo cual tenía cierta explicación había dado cuenta que su origen estaba en un pueblito pequeño como es el caso de nas que es pequeño pero próspero gracias al negocio del esquí pusieron una tienda que se llamaba barrabés puntocom y eso les hizo famosos en toda españa a partir de ahí ya empezaron a abrir algunas tiendas físicas por todo el país en las que bueno pues vendían su material el de internet con algunas marcas propias desarrollaron yo tengo de hecho alguna prenda de barrabés porque es una tienda con un gran surtido de productos de montaña y como en las montañas hace frío yo soy un friolero pues claro es un tipo de moda que conozco a fondo la de todo lo que me quite el frío de hecho el último la última chaqueta de barrabés la compré hace poco fue en octubre septiembre octubre del año pasado previendo el invierno una cosita simple uno de estos plumas portátiles para poder llevarlo de aquí y allá bien la cuestión a lo que vamos porque os hablo de barrabés aquí en un lugar tan insospechado como es la ribera del río cam bueno pues porque la historia de begoña va pillando nuevos bríos y aparte de guacalúa y de europa y de global ya tenemos a ver que me dejen pasar aquí los los runners los corredores pues aparte de eso ha aparecido otra empresa que en principio no ha hecho nada ilegal sólo faltaba pedir unas unos subsidios y se los concedieron todo conforme a derecho por supuesto pero claro hay una carta de recomendación de begoña gómez esposa pero sánchez que como mínimo no digo que sea ilegal pero que como mínimo es algo feo algo no muy recomendable bien pues de eso mismo os voy a hablar hoy de begoña en su advocación begoña barravesa ya sabéis que tenemos también begoña catedrática se dice un vídeo en la contra en directo hace no mucho tiempo cosa de un par de semanas pues esta sería begoña barravesa bien voy a buscarme un banquito no parece tan fácil porque a estos lo que les gusta es andar lo cual está muy bien y montar en bici pero también hace falta sentarse ahora vamos a buscar aquí al otro lado a ver si lo encontramos aunque ya ahí nos metemos en lo salvaje ya sabéis que a mí lo salvaje no me va mucho he preguntado a uno que pasaba por aquí me ha dicho que de banco me olvide que aquí la gente lo que viene es a recoger setas espárragos y demás así que pensado una cosa y es irme a ese pueblillo que hay al fondo con la bicicleta igual no lo sé al lado de esa iglesia encuentro donde sentarme aquí tenéis la iglesia que veíamos antes desde lejos es una iglesia muy de estilo británico en este estilo así gótico normando con su cementerio naturalmente en la entrada de la iglesia un cementerio bastante grande por cierto el pueblo en cuestión allí se puede ver este es el pub local se llama king's head y las casitas de las aldeas inglesas en fin nunca nunca había estado aquí de hecho no sabía ni cómo se llamaba y se llama fenditón lo de fern me suena algo familiar porque a esta región se le llama los fans de fans estos eran pantanos que desecaron en tiempos de cromwell creo bueno a ver si este sábado voy a él y que es una ciudad catedralice que hay aquí cerca voy a ver con unos cuantos contraescuchas es el plan que tenemos y ahí se os cuento un poco la historia de esta región y de la general de él y que es un lugar importantísimo ya veréis por qué bueno pues aquí estoy rodeado de tumbas aunque esta gente tiene una relación con los cementerios muy distinta a la nuestra y esa es la razón por la cual los tienen aquí puestos la gente se sienta pasea por ellos en fin pero por lo demás como podéis ver yo de todas maneras para esto soy muy católico y no piso las tumbas ni se me pasa por la cabeza por respeto a los finados naturalmente veis allí una parece una manor house una cosa así un lugar así como encantador no además tengo un banco magnífico fabuloso aquí que está dedicado a mary and douglas que son debían ser marido y mujer entiendo yo y murieron entre 1956 y después ella murió en 2014 vamos que le sobrevivió muchísimo tiempo ya sabéis que los bancos aquí se dedican a la gente creo según me han informado que previo pago de su importe pero no está mal y está a la misma puerta de esta iglesia parroquial es una iglesia naturalmente anglicana como es normal teniendo en cuenta que estamos en inglaterra pero vamos a algunas de las tumbas son muy vistosas las podéis ver ahí lo podemos hacer un repaso estos son verdaderos sarcófagos bueno pues aquí mismo voy a hablar de la historia de begoña gómez begoña gómez no te lo tomes a mal no es que haya venido a hablar de tiene un cementerio ni mucho menos es que aquí la gente por los tiene en la puerta a la iglesia en españa también estaban antes las puertas de las iglesias hasta el siglo 19 cuando como nuestras ciudades son tan concentradas pues decidió en tiempos de creo que fue josé primero bonaparte que se decidieron sacar es cuando nacieron en madrid por ejemplo las sacramentales la de san justo por ejemplo la de san isidro que estaban en aquel entonces hoy a las afueras de la ciudad y claro están la del manzanares y en el centro pero se pensó eso el cementerio de almohadenas posteriores de finales del siglo 19 ya el cementerio de epidemia se le llamaba porque una epidemia de cólera creo en madrid y a raíz de aquello se hizo ese cementerio luego fue creciendo 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 pues hasta el momento actual que creo que hay más muertos en la bueno bastantes de hecho más muertos en la mudena que en la ciudad más cadáveres bien pues nada aquí desde este lugar que es muy bonito y además con este nublado que tengo y espero que no me llueva pues le da un toque muy británico podríamos decir bien pues voy a hablar de begoña pero sin segundas ya sabes begoña no va por ti el tema del cementerio pero sí lo bonito que es el lugar me nos hablaba de barra vez en la bicicleta y os decía que es una tienda que creo que muchos de vosotros desde luego si sois españoles conocéis si sois aficionados al esquí más todavía si sois frioleros como yo seguramente también porque tienen mucha ropa de abrigo y además tiene ya digo muy un surtido muy grande poco caro eso sí barra vez es caro tiene buen surtido un servicio magnífico pero no es precisamente famosa por sus precios tiene un par de tiendas en madrid una cerca de mi casa en el rastro y luego hay otra la que yo don él no tienen tiendas en barcelona que yo sepa y también en zaragoza creo que hay una en bilbao vamos que es una marca esta de barra vez relativamente conocida no es zara si me entendéis o mango pero una tienda de ropa relativamente conocida se hizo como os decía famosa hace cosa de 25 años por el tema de internet fue de los primeros que llegaron y desde entonces pues se han mantenido lo que significa que tienen una gestión adecuada pero bueno el tema es que barra vez se metió en la cosa esta de guacalúa que era el hub este de innovación turística esto es textual que montó global ya en el año 2019 un año antes de la pandemia de hecho en la presentación de guacalúa que se hizo en una un sitio llamado barra vez grauza space es decir espacio de crecimiento de barra vez startups y estas movidas nosotros se hizo el barra vez grauza space según tengo entendido está en madrid en la zona de mente zárbaro es decir cerca de la estación de atocha luego guacalúa se encargaría según hemos podido saber de patrocinar el áfrica center dirigido por begoña gómez todo esto es información publicada desde hace ya tiempo y creo que a estas alturas hemos tenido tiempo suficiente de digerirla pues en un año más tarde tendríamos que irnos a julio del año 2020 recordadlo plena pandemia que el verano horroroso que no pudimos ni ir de vacaciones a ningún sitio begoña gómez visitó barra vez y se reunió con su jefe que se llama carlos barra vez como os decía antes en la bici es una empresa familiar lleva el nombre de la familia y eso no es algo que se vea demasiado antiguamente si era normal pero pero hoy no es normal que una empresa se llame se llame como su fundador vamos a no ser que sea una empresa muy antigua o de una extracción ser rural quizá en el caso de barra vez el nombre es perfecto porque muy poca gente estos apellidos del del alto aragón son apellidos muy peculiares muy bonitos por cierto pero que no tuvieron el éxito de otros voy un momento a levantarme porque se me acaban de caer los guantes que los había dejado en la parrilla de la bici resuelta la cuestión de los guantes había volado uno que estaba casi en la tumba esa del fondo bueno la y luego no lo iba a encontrar se iba a esconder por ahí y tampoco era plan y hace no en aquí en el banco se puede estar bien sin guantes pero la bicicleta sí que hacen falta o por lo menos me hacen falta a mí bueno en principio nada especial pues una empresa como barra vez muy punto comera muy startupera pues patrocinaba o estaba metida en la historia esta del hub turístico del guacalúa que ya con ese nombre ahí sí que eso no es el nombre de ningún apellido pues si mucho menos un apellido como estos del alto aragón que os decía que son tan bonitos pero que no son muy comunes por lo tanto si te apellidas barra vez pues tiene esa ventaja que puedes es un nombre de marca en sí mismo pero vamos en principio nada de lo que llame la atención especialmente ya está barra vez se había metido en la movida esta de guacalúa y guacalúa a su vez patrocinada patrocinaba el áfrica center el tema es que ese mismo mes julio de 2020 firmó begoña gómez iba a decir begoña sánchez una begoña gómez de sánchez que seguramente eso a ella le moleste firmó una carta de recomendación para una ut una unión temporal de empresas que estaba en la que estaba el propio barra vez y que bueno le acabó reportando un contrato con la administración al ministerio economía exactamente de más de siete millones de euros todo esto por supuesto está documentado es decir se está publicando con por qué más esta es una información pública que cualquiera puede acceder a ella el hecho es que en las adjudicaciones a barra vez podemos pensar bueno una casualidad no no tiene derecho a la vez a pedir una adjudicación perfectamente sólo faltaba ahora con una carta de recomendación ya de la mujer del presidente del gobierno empiezan la cosa a levantar sospechas como mínimo de trato de favor no lo sabemos la cuestión es que está ahí y mi obligación es contaros esta historia y la obligación de los que están investigando esto los periodistas que están investigando esto es contarla también el hecho es que las adjudicaciones a barra vez después de esta mediación podríamos llamarlo así por parte del de begolla gómez en este caso esa carta de recomendación se multiplicaron antes del gobierno de sánchez barra vez apenas había recibido contratos públicos no sé ni por qué si porque no había concurrido a ellos o porque había concurrido no se los habían concedido eso ya ese dato lo desconozco pero fue llegar pedro sánchez a la moncloa y automáticamente la cosa se se multiplicó especialmente tras ese mes de julio de la reunión las adjudicaciones públicas se dispararon no sabemos por qué pero bueno inteligente y bus pauca a buen entendedor yo creo que pocas palabras bastan barra vez recibió en 2021 todo siempre además al calorcito de las consultorías tecnológicas ya sabéis bueno que era lo que podía lo que podía aportar este tema del barra vez puntocom bueno pues a partir de 2021 lo que vemos es que que empiezan a recibir es decir que en ya en 2021 encontramos con que una sociedad llamada proyectos para para la transformación digital o algo así que dependía del ministerio de nadie a calviño le adjudicó 581 mil euros más de medio millón luego de red punto es que depende también de que dependía de calviño le cayeron cuatro millones y medio del icex si el icex otra vez los de la exportación otra vez calviño esta vez a través de la secretaría de estado de comercio que es de quien depende el icex le cayeron 130 mil euros como veis es un suma y sigue continuo luego en 2022 de nuevo el ministerio de economía el de calviño adjudicó a barra vez a través de esta misma sociedad de transformación digital un millón ochocientos mil euros no sé un año detrás del otro y además cantidades crecientes primero medio millón y luego millón ochocientos mil euros es decir casi dos millones red punto es le concedió ya en 2022 5,8 millones de euros en una eso sí una unión temporal de empresa de renfe que en aquel entonces dependía de la ministra raquel sánchez le vino un contrato por dos millones de euros a barra vez renfe por supuesto es como os decía el otro día en otra parte de cambridge el muy estatal y mucho estatal el consejo superior de deportes que en aquel entonces dependía el ministro de cultura de michael iceta adjudicó a barra vez otro contrato por valor de tres millones seiscientos mil euros y de nuevo el icex otra vez secretaría de estado de comercio nadie a calviño le cayeron un contratito pequeño de 34 mil euros pequeño para ellos claro para mí 34 mil euros me resolvía el año completo luego a modo de remate ya en 2023 el año pasado yolanda díaz a través de la fundación estatal para la formación del empleo formación en el empleo le adjudicó un nuevo contrato de 340 mil euros resumiendo creo que me he dejado alguno pero vamos es uno detrás de otro los tenéis en la prensa resumiendo que desde que se produce esa reunión esa carta esa mediación ponedle el nombre que queráis de begoña gómez en julio de 2020 hasta 2023 el gobierno de pedro sánchez adjudicó a barra vez contratos por valor de 18 millones seiscientos mil euros eso no sólo me resolvería a mí el año me resolvería la vida entera lo que me queda más la de todos mis descendientes hasta el siglo 26 si mis descendientes son tan responsables con el gasto como yo claro que no lo tengo muy claro no tengo muy seguro luego en paralelo la cátedra de esta de begoña gómez de la universidad complutense de madrid fichó como profesores asociados a carlos barrabés que es el fundador de barrabés barrabés es punto biz de biz de business ya sabéis y a luis miguel ciprés que es el ceo de barrabés punto biz el tema de los los business es barrabés dicho hoy todavía se publicita a sí mismo se anuncia como y lo utiliza como sello de calidad como colaborador y asesor de la cátedra esta de la complutense dirigida por begoña gómez el tema es que y esto lo llevaba a voz popular y por la mañana es que uno de sus competidores porque estos contratos concurren varios y es normal que si ves que al otro se lo conceden de mala manera o que no ha cumplido el otro estudias que si el otro cumplía o no cumplían pues lo puedes denunciar pues uno de los competidores presentó una queja una queja formal contra contra esta UTE en una de las adjudicaciones concretamente en una de las de red punto es porque os preguntaréis por lo de la carta no ellos no lo sabían porque al parecer la empresa la UTE en la que estaba barrabés no había presentado un plan de igualdad de género ya sabéis la igualdad efectiva entre hombres y mujeres que para cualquier cosa ahora tienes que presentarla el contrato también seguramente os lo preguntéis en qué consistía ese contrato bueno el contrato preparados el contrato era un servicio de formación para el empleo juvenil en la economía digital es decir cancamusa por todos los lados contrato de formación para el empleo juvenil en la economía digital en el país que más desempleo juvenil tiene de españa contratos de formación juvenil yo creo que se hubieran dado a los jóvenes lo que costó ese contrato directamente hubiera sido mejor para ellos que que decir no vamos a saludar estos para que os formen en fin ya sabéis el timo de la estampita de siempre con los cursos de formación con el cuento este can camusero de lo digital y de tal la empresa que estaba que se quejó protestó claro que aquí todos hemos cumplido pero estos que se han llevado el gato al agua no han cumplido arguya que bueno pues que las reglas establecidas en el concurso estaba la cosa esta de la del plan de igualdad de género para el parecer el recurso no prosperó porque bueno pues porque las empresas que formaban la u te alegaron que no tenían ninguna obligación que tenían las dos menos de 50 empleados una cosa así que es lo que lo que te obliga si estás con los 50 empleados te obligan a a tener el incorporado digamos el plan este de de igualdad de género que no sé muy bien me estoy empezando a quedar al lado chicos así que voy a caminar por aquí por el cementerio y aquí no hay riesgo de que me roben la bici bueno a lo mejor me la roba el cura se entera de que esta bici es de un español y dice a este se la pico no no lo creo no lo creo los curas anglicanos son buena gente como los católicos bueno pues como os decía la convocatoria era de del para seleccionar a un proveedor que les hiciese estos cursos de formación para el empleo juvenil en el sector digital y no sé qué bueno esto estaba financiado con sólo se lo cargaron a bruselas como las mascarillas de armengol con el fondo social europeo dinero lo iba lo iba a pagar esta gente pero cargándoselo previamente al o después al fondo social europeo y era fue uno de los más altos según ha podido saberse que ha concedido que concedió jamás el red punto es a lo largo de toda su historia pero tenéis que es red punto es pues una un organismo estatal que no sirve absolutamente para nada que se inventaron hace unos años para promocionar el el uso de internet la red lo digital ya sabéis luego al final lo que hizo que la gente utilizase la red es móviles a bajo precio una buena red de fibra que instalaron las operadoras y eso posibilitó que bajas el precio y ya está y no hizo nada más y hoy españa es uno de los países más digitalizados del mundo y con mejor red de fibra óptica pero el estado poco tuvo que ver en ello y por supuesto red punto es no tuvo que ver absolutamente nada en ello pero bueno el organismo en cuestión red punto es lo que se decidió fue por dividir el concurso en seis paquetes lo que hizo la consultora de barravés que esto lo hacían claro a través de su propia consultora para formación del empleo juvenil en la era digital que se llamaba esta consultora innovan next sl ponen nombres claro nombres de aquí no vamos somos digitales o postal pues lo que se unió esa otra una business school que están tan de moda ahora una escuela de negocios llamada de valley es decir el valle para presentar presentarse al concurso por los paquetes en el primero y el tercero esto era lo que ellos querían no fueron directamente a por todos y no a por estos dos que tenían un presupuesto base de licitación de 4 millones y 3,7 millones respectivamente vamos que mancos no se iban a quedar como podéis ver la suma de estas dos cantidades y esto es lo mejor esto ya es maravilloso el dato es dato tumbativo que se decía antiguamente la suma de estas dos cantidades es suponía de hecho el 90% de la facturación que había obtenido barrabés en todo el año 2019 es decir el año inmediatamente anterior a que les bajase de los del cielo y les viniese a ver perdón por la blasfemia de decirlo delante de una iglesia pero bueno todos me habéis entendido tiene el 90% de la facturación sólo ese contrato sólo ese contrato había facturado barrabés en el año 2019 ocho millones y medio de euros y sus perspectivas como es normal para todas las empresas y más aún para una empresa que se dedica a vender ropa de invierno ropa para la montaña etcétera bueno pues las perspectivas que tenía para el año 2020 eran pésimas por la gente no podía ir a esquiar las estaciones estaban cerradas había en general poca posibilidad de salir de casa y en casa no necesitas ropa de abrigo yo en casa no me pongo el gorro porque la tengo calentita y voy con la chaqueta encima notaron todos pero la pandemia pero ciertas en unas empresas lo notaron más que otras empresas así que nada podemos decir sin equivocarnos que efectivamente bajo dios del cielo les vino a ver porque a partir de ese momento empezó a entrarles una cantidad de dinero mareante realmente mareante así que no lo sé yo no estoy pidiendo explicaciones a barrabés barrabés ha hecho su trabajo y lo que esto de solicitar ayudas o subsidios o concurrir a contratos públicos es algo perfectamente legal no se le puede culpar absolutamente nada pero bueno de hecho tendríamos incluso que felicitar a sus gestores desde el punto de vista económico porque han conseguido en años muy difíciles para otras empresas que se dedican a lo mismo que ellos han conseguido estos años difíciles sortearlos de manera buena y tan buena caray han multiplicado la facturación han ingresado mucho más dinero etcétera así cuando yo estaba en en septiembre octubre cuando fui a comprarme esta chaquetilla en el barrabés ahora sí estaba todo estaba la tienda estupenda había una variedad de productos prácticamente infinita normal como no iban a como no iban a tener de todos y les ha ido estupendamente no tú no han tenido además que cerrar ninguna de las tiendas y me alegro por ellos así que la cuestión aquí no es tanto barrabés que al parecer lo ha hecho todo conforme a la ley y son en este aspecto es desde el punto legal por lo menos es irreprochable pero si no estaría además hacer alguna pregunta al gobierno bien bien esta carta que significa porque la presidenta la mujer del presidente mejor dicho del presidente del gobierno anda recomendando no se da cuenta que eso supone un conflicto de intereses monumental a mí sinceramente os lo digo no se me ocurre otra cosa quizás si ellos deberían dar una explicación los de barrabés por su parte tampoco harían mal o les vendría mal o cambiar el nombre de las tiendas viene viene en broma llamarlo begonés que no estaría un agradecimiento de homenaje por por aquella carta de recomendación a la que tanto le debemos pues barrabés va a llamarse begonés o crear una marca no sé de plumíferos o de forros polares begonés en barrabés los forros polares con los que nunca pasarás frío oye la idea yo se la regalo acá a carlos barrabés porque podría incluso funcionar yo de hecho me compraría un begonés vamos pero como está mandado y os lo pondría aquí que más que se viese claramente el nombre aquí lo de lo de begonés en fin dejando las bromas aparte como veis el tema no es para muchas bromas las historias begonísticas hay misa lo que no hay es fieles pero parece ser que no no es misa es que es la una es que es la una ahí lo podéis ver lo que ha tocado en la campana es por esta el monaguillo arriba bien lo bien lo dudo que haya monaguillo aquí es que es la una una ya sabéis aquí está está todo el mundo comido con postre y café menos que todavía no lo he hecho y que lo haré ahora según lo mismo me acerco al papo este al king's head ya sabéis que en este país se come mal pero yo como mal de natural así que tampoco es que me sienta no me siento especialmente extraño en un país en el que se come mal bueno pues eso begoñés carlos barrabes apunta o marca o en fin con esto ya vamos a terminar pasando por aquí antes he visto que hubo uno que se montó una mini pirámide como las de meroe del mismo estilo pero claro mucho más pequeñita que tenemos algunas lápidas que son bien artísticas y yo no sé quizá fue un niño que le pusieron dos calaveras ahí algunos se puede todavía ver el se puede ver el nombre del de quien está debajo algunos son bien antiguos está aquí jonathan fison por ejemplo murió el 26 de febrero de 1829 la mujer elisabeth fison murió en 1854 es decir la el jonathan mison o fison ni siquiera había empezado a reinar todavía la reina victoria son francamente antiguas en fin pues nada como el sitio me gusta igual me vengo a hacer algún que otro a la contra cuando vuelva por aquí o cuando habló por aquí porque la semana que viene estoy de vuelta a los madriles más concretamente tengo que ir a sevilla y luego tengo que ir a málaga así que me toca volver a españa que por suerte me recibirá con una primavera fastuosa y no con lo que con lo que tengo aquí así que queridos cuidaros mucho y nos vemos en el próximo a la contra y y Gracias por ver el video.